¿Cuál de las siguientes variables es discreta? Recordemos que las variables discretas son aquellas variables que cambian de una unidad en una unidad ¿Cierto? Entonces, o que en otras palabras más sencillas no tienen decimales La información A dice el peso de un grupo de personas El peso de un grupo de personas, ¿Cierto? Puede ser con decimal y con cuantos decimales nosotros queramos Esta es una variable continua Entonces no es discreta La altura también es una variable continua, ¿Cierto? Porque podemos añadir cuantos decimales queramos El número de hijos de un grupo de personas es una variable discreta porque va aumentando, ¿Cierto? De uno en uno No podemos tener 2,5 o 2,31 hijos Solamente podemos tener 1, 2, 3 o 4 hijos Así que esa es la variable discreta, alternativa C